El diálogo urgente del traumatológico profesor Juan Bosch en La Vega, también del traumatológico doctor Ney Arias Lora en Santo Domingo Norte. Buenos días. Feliz y contento de estar aquí en mi casa, que es su casa, ¿verdad? Así es. Ya le decía fuera de cámara que esa misión que tienen ustedes aquí, tempranito, es un tanto difícil. Métese en estos chingues que hay políticos. No es fácil. Así que yo le felicito y mantenerte diálogo urgente. Guiar y orientar. Sí, pero uno se siente cómodo. Sí. Usted es una gente muy agradable. Y comenzando con un amigo que no sabe dónde anda ahora, Dani. Ay, 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 ay. Solo lo vemos a veces en las manitos de Dominó con Ramón y eso. Se los ha robado el emprendedurismo, ¿verdad? Se los ha robado el emprendedurismo. Pero lo queremos mucho la gente nuestra. Sí, gracias en su nombre. Sí. Doctor, vamos a hablar aquí de todo un poco. Así es. Sí, pero yo quiero que usted así, de manera sintetizada, pues, me dé una evaluación. El que está en oposición, siempre el lecturno no está haciendo nada, no ha hecho nada. Y yo voy a virar la pregunta. Sí. ¿Qué puede reconocer usted como experto capacitado en la materia? ¿Qué está haciendo bien el gobierno en el sector salud? Sí, lo primero es que decirle que siento que así, una gran preocupación como actor del sector salud, porque hemos sido ya con más de 35 años en el sector, me comencé muy joven en el mundo. Sí, antes que el mundo diga algo. Ya en los 25 estábamos iniciando una clínica por allá por Cotuí. Entonces, luego pasamos al sector público y nos hemos mantenido siempre dentro de la gestión, ahora que estamos en receso, por tema político. Y mira, justamente ayer venía yo bajando, esto es fuera de la pregunta, bajando un elevador de sexto piso de Blue Mall y venían otras personas ahí y entró un señor en el piso 3 y dice, mire lo malo de la política. Oye, señor, que yo no conozco. Ese hombre no debiera estar fuera del sistema porque transformó los hospitales y por asuntos políticos y comenzó con un discurso y yo no conocí al hombre. Pero él a usted sí. Me estaba refiriendo a mí. Me despedí, le di la gracia por la valoración. Entonces, hay que ser justo en esto. Yo no creo mucho en lo radical y que todo está malo. Pienso que una cosa positiva ha sido aumentar la cobertura en el régimen subsidiado que estamos ya por encima de un 90% y eso le da acceso a los servicios de salud, a los pacientes de régimen subsidiado sobre todo, aunque hay que verlo de cualquier manera cuando llega un paciente con seguro y sin seguro a los hospitales porque la salud es un derecho fundamental y que el paciente debe verse con humanización, con calidad y que tenga esa oportunidad de acceso tanto en los financieros como en la parte de atención, que es el centro de atención. Nosotros, directores de hospitales, pasábamos mucho trabajo cuando llegaba un paciente que no tenía una cobertura de un material de otiosíntesis, por ejemplo, una prótesis, un clavo. Había que esperar una coleta que hicieran, que los familiares salieran a hacer algunas gestiones o el director del hospital, que eso pasaba en más del 90%, tenía que buscar a crédito esa mercancía para no tener un paciente hospitalizado una semana, dos semanas, esperando un material. Entonces, te tiene una cama ocupada, comiendo, usando los servicios del hospital. Resultaba más económico el tren. Y esa rotación de cama te afectaba también la calidad porque nosotros que trabajábamos con el Ministerio de Administración Pública en los Premios Nacional de la Calidad que llegamos a ganar tres medallas de oro en el One Box, quedó en el Nearia. Ese era un indicador, la rotación de la cama. Entonces, yo creo que por ahí se ha garantizado ese financiamiento porque al final terminábamos en asistencia social con 90, 100 millones de pesos otorgados por el hospital en asistencia social a esos pacientes protegidos de régimen subsidiado. Ahora bien, esa es la parte que usted me habló positiva, que yo veo y eso lo da el Senasa como financiamiento porque salud son tres cosas fundamentales y diría hasta cuatro. Pero hablando de tres, es la rectoría que es la conducción del sistema que lo debe hacer el Ministerio de Salud. Un plan. Con un plan. Un plan hecho. Y la parte de provisión del servicio que es la parte de asistencia que ya tiene que ver con los médicos, con las enfermeras, con todo el personal de salud, que eso pasó con la ley 123-15 a lo que es el Servicio Nacional de Salud. ¿Qué es lo que tiene que hacer el servicio? Entonces, encargado de los hospitales, encargado de esos recursos humanos, de esos hospitales. La otra columna fundamental que es la que le hablaba es el financiamiento. ¿Quién financia el sector salud? Y ahí tenemos una deuda acumulada que tampoco la voy a cargar completamente a este gobierno y es de la inversión en salud. Es un 2% apenas del Producto Bruto Interno, alrededor de un 2%, con tendencia quizás a bajar. Y cuando tú analizas la región, todo el mundo está por encima de un 4, un 5, hasta un 6% en inversión en salud. Pero, ¿qué vemos también? Que a veces se hace una gran inversión en una mole, en una de hospitales, en una ciudad sanitaria, un presupuesto 7, 8 mil millones que se va a 15 mil millones, pero entonces está desprotegido algo que es fundamental y es lo que está en el programa de gobierno de la fuerza del pueblo que estamos elaborando ahora, que es la estrategia de atención primaria. Yo entiendo y de verdad le digo que en los últimos años me he dedicado a eso, más a la prevención y a la promoción de la salud que a la medicina curativa, porque nos enfocamos mucho a la atención del paciente enfermo y por eso usted ve los temas que de altos costos pacientes de cáncer, hay muchas enfermedades que se pueden prevenir con una inversión mínima que son los trabajadores sociales de la salud que van, que orientan, que forman los clubes de embarazadas, los clubes de hipertensos, los diabéticos que se encargan de llevar en la pastilla y de estar pendiente a que sigue ese paciente está tratándose adecuadamente. Entonces yo creo que se han abandonado muchos programas de salud colectiva y todas estas cosas en el Ministerio de Salud y la otra cuarta para decirle ya cuatro cosas fundamentales es la supervisión. Por ejemplo, tenemos la superintendencia de salud. Usted ve los conflictos que han habido entre el colegio médico, las ARS, pero el árbitro a veces no lo sentimos y esto es el Estado. Cuando el paciente va que tiene que hacer un copago, le piden un depósito en una clínica porque el desorden no es público nada más. El desorden también está a nivel privado y de las grandes debilidades que a mí me preocupan también, pero yo sé que más adelante lo vamos a comentar, es el sistema de información. El paciente anda con un paquete de expedientes debajo del brazo, con las placas, los análisis, pero llega a otro hospital, tiene que hacérselo de nuevo porque no aparecen, eso le significa gasto al paciente, tiempo, dinero al Estado. Y al paciente también. Usted con la copia de la cédula debiera ya estar, en el tiempo que estamos hablando ahora, que es una cuarta revolución industrial, que es de inteligencia artificial, que es de robótica, que internet de la cosa, que es la bilata, o sea, estamos hablando de otra generación que ya no podemos estar nosotros, hablando de que un expediente debe ser axilar, sino digital. Entonces yo creo que esas transformaciones, esa transformación le gustaba al mundo. Nosotros estamos comprometidos como generación a cambiar eso. Y fíjese, que le estoy diciendo que no estoy achacando nada más a este gobierno. Recuerdo cuando estaba en Juan Bosch, iniciamos un proyecto de hospital sin papeles y ya había ido creciendo tanto esa dinámica que el ministro de salud, que en ese caso era Bauta, Roja, podía ver los pacientes que entraban, incluso de Juan Bosch, cuántos pacientes se vieron, cuántos, los diagnósticos, así lo establecimos en la área, se llegó a establecer en la emergencia. ¿Y eso se echó para atrás? Continuidad del Estado, eso se cayó. Así pasó también en la emergencia ya del mocoso fuello, se podían ver los pacientes porque la idea era que con la cédula se pudieran caminar tanto el sector público como privado porque eso se ve en otros países. Yo visité dos veces a Israel porque es un tema que a mí de manera personal me llama la atención con el embajador nuestro que estaba allá que era Alessandre de las Rosas que era mi amigo, visitamos todo el sistema de salud y él recuerdo que en una unidad de atención me sacó el carnet que tenía afiliado a esa unidad y cuando lo introdujo como un cajero automático ahí salió todo el expediente pero fuimos a varios hospitales introducían y ahí salía todo el expediente del señor embajador y yo decía algo así ¿por qué nosotros no podemos tenerlo? Y aquí comenzamos esa implementación el presidente Fernández por España consiguió un sistema que comenzó a correr pero eso se cayó. Yo creo mucho en eso en el tema de la información tampoco puede investigar si tú no tienes información como tú haces investigación en salud pues no tienes datos que son confiables usted escuchó por ejemplo el tema de los subregistros y la muerte que había un escándalo en la maternidad San Lorenzo de la Mina pero cuando uno dio cuenta es que había también una cantidad de pedientes que no estaban registrados o sea que es un tema de información y eso a diario. Sí, antes de pasar con mi compañero Edmundo no quiero dejar usted mencionó el tema del programa de alto costo ¿qué es? ¿dónde que está la debilidad de allí? ¿dónde que está el peldaño roto? ¿el puente roto? ¿qué es lo que pasa? que siempre es un tema el programa de medicamentos de alto costo siempre está la gente buscando la ayuda para tener acceso a un medicamento por una enfermedad catastrófica y gente que ha fallecido y no le ha llegado el medicamento tres meses sin aplicárselo cuatro meses sin aplicárselo. Sí, eso es correcto pero yo me iría un poquito más atrás porque hay muchas enfermedades que se pueden prevenir ya nosotros no vamos cuando está el tema del paciente que a veces es irrecuperable porque paciente con cáncer usted sabe que muchas veces es un tratamiento paliativo ahora ¿qué yo creo de alto costo? y hemos estado revisando en estos últimos meses diferentes esquemas a nivel de la región que hay entidades que manejan el tema de alto costo en los gobiernos anteriores se veía que el ministerio de salud era el encargado y se manejaba el alto costo y que muchas veces en economía de cala en compra se llamaba comisca se llama todavía que la comisión de ministro de la región compraba en economía de cala y le salía más económico el tema de medicamentos de alto costo y la cobertura era más eficiente y se trabajó mucho en eso ahora con la llegada de las nuevas autoridades parece que quisieron cambiar un poco el esquema tanto de las fórmulas de tratamiento que eso también fue una queja los pacientes decían y dicen me han cambiado el medicamento buscando quizás economía otra es que lo pasaron según me dicen a promesas también que no ha habido una coherencia yo en una participación en otro programa anterior decía que por qué Senasa incluso no maneja porque maneja riesgo porque a Senasa no le dan entonces el manejo de alto costo para poner un ejemplo pero pudiera ser el mismo ministerio de salud el tema es que la salud es un derecho fundamental y el estado tiene el compromiso de mantener esos medicamentos pienso que han aumentado y es cierto las enfermedades de cáncer porque ahí también incluye artritis reumatoidea otras enfermedades que también son de alto costo que no solamente es el cáncer pero creo que ha faltado una coherencia como ha faltado en todo el sistema de salud que esa orquesta toque afinada que el rector sea rector que el que da servicio de servicio que el supervisor sea supervisor y que da financiamiento también asuma el tema de financiamiento y por eso digo que si el financiamiento en salud del sector público lo maneja el Senasa ¿por qué el Senasa entonces? y se ha manejado más o menos bien ¿por qué no maneja la parte de riesgo en el tema de cobertura de medicamentos de alto costo? creo que lo que ha faltado para darle respuesta es esa parte de enfoque de un plan porque este gobierno ha llegado en muchos sectores sin un plan entonces eso es lo que nosotros queremos la fuerza del pueblo y estamos haciendo un plan en salud y hemos identificado ocho temas básicos que hay que tratar y hay que darle respuesta porque la población y sobre todo el sector salud que es tan vulnerable la salud es frágil a cualquiera de nosotros de un momento a otro le da una situación de salud que no puede ni enfrentar porque hay familias que hemos visto que han perdido hasta la casa rehabilitar a un paciente de tránsito ¿cuánto cuesta? cuando en el hospital te lo entrega cuadripléjico que debe llevarlo a rehabilitación oiga es un dolor de cabeza ¿cuáles son esos ocho puntos fundamentales doctor? lo primero es la calidad de la atención yo digo que la calidad de la atención pública y privada porque usted va a muchas clínicas privadas también y hay una desatención o sea que y después de la pandemia realmente como que los recursos humanos están menos empoderados pero con la carencia también que existe a veces en los hospitales que el paciente va no encuentra un medicamento que hay que recetárselo para que lo vaya a buscar que eso ya era como cosa del pasado esa receta de la emergencia para que el familiar en un hospital y nosotros que hacemos vida en provincia también vemos como los hospitales municipales provinciales regionales tienen una alta carencia en la calidad de la atención hay que focalizar eso porque si esa calidad y el paciente no se trata humanizado por ahí comienza cuando llegó el paciente que la secretaria debe verlo bien que la enfermera que el médico pero ahí está el sistema de información también ya cuando un paciente llega donde ese médico si tenemos un buen sistema de información él tiene toda la historia de ese paciente y no tiene que gastarse una hora con ese paciente porque ya él sabe lo que le va incluso en Estados Unidos veíamos el domingo porque una de las cosas que estamos haciendo es encuentro por ejemplo teníamos un encuentro con la diáspora con los médicos que nos contaran la secretaría de salud del partido teníamos un encuentro con los médicos de España médicos de Estados Unidos y nos contaban ellos cómo ha sido el manejo incluso después de la pandemia que se autorizó ya en Estados Unidos que el médico reciba es como cuando usted va al consulado a buscar la visa ya tienen todos los datos que si el mundo debe en la tarjeta de crédito que si es lo mismo ya cuando llega donde el médico el médico va a tener todo el historial uno y hasta dos días antes si tiene una cita por eso yo digo la parte de medicina preventiva lo segundo es calidad de medicamentos e insumos son de los puntos identificados hay tal medicamentos de alto costo pero la calidad de los insumos y usted encuentra provincias aquí que son famosas en fabricar también medicamentos de poca calidad y donde está la rectoría en cuanto a eso y eso es una parte rectora del sistema lo tercero el agua este es un vehículo que tramite enfermedades calidad de agua pero usted encuentra centros hospitalarios que carecen de un servicio de agua potable permanente a veces los médicos no encuentran donde lavarse la mano que es parte de la higiene o sea yo creo que el agua lo cuarto es financiamiento en salud que no es solamente de este gobierno como le decía sino que históricamente eso hay que cambiarlo tenemos que subir el financiamiento pero para eso tiene que haber un plan es como decía el presidente Fernández que se le aumentó el presupuesto de educación pero no había un plan y todavía estamos viviendo ese desastre en educación que los recursos se van para otras cosas menos para para lo que tiene que ser porque no había un plan ni este gobierno lo tiene porque hemos visto ya tres años que educación sigue siendo un desastre incluso vi ahí un reporte que los analfabetos han aumentado en esta etapa para nosotros una gran vergüenza lo quinto lo quinto son los recursos humanos a veces las universidades de forma médicos te forman profesionales pero no tienen una dirección de que el estado necesita para formar ahora mismo que necesitamos nosotros formar médicos de atención primaria médicos familiares médicos comunitarios porque son los que van ahí en las unidades de atención van a hacer promoción de la salud van a hacer prevención y los pacientes no tienen que ir ya a un tercer nivel especializado a un segundo nivel un hospital de alta complejidad a buscar un servicio que es de un primer nivel de atención entonces ahí que está la distorsión por ejemplo la ciudad sanitaria poner el ejemplo de nuevo me reía el otro día que vi que aperturaron un centro de vacunación en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aibar oiga un centro de vacunación es el primer nivel de atención eso es el desenfoque del sistema y los que conocemos de eso sabemos que ahí hay un desenfoque lo sexto ya le hablaba del sistema de información que eso tiene que estar lo séptimo es y esto es grave cuál es la política de los desechos hospitalarios la disposición usted va a un pueblo o agua que existe y encuentra un perro con una placenta en la boca en un centro clínico privado y en un centro público entonces yo creo que hay que tener una política de quien produce los desechos incluso altamente contaminantes como son los desechos hospitalarios y lo otro cómo involucrar a la comunidad a esa calidad de la atención y a esos servicios de promoción y prevención y ahí le hablaba entonces de los trabajadores sociales de la salud que tienen que estar en la comunidad cuando se detectan los febriles y estábamos con la pandemia del COVID esos trabajadores de la salud eran que tenían que ver cuáles eran los pacientes que estaban infectados contaminados que tenían síntomas rápidamente o sea que tienen una función en la parte también de la formación de clubes como le decía de diabéticos de hipertenso de pacientes embarazadas que se chequea siete meses la embarazada aquí en esta unidad de atención pero ya va a desembarazarse a un segundo o tercer nivel de atención o sea que esa cadena hay que mantenerla y te digo esto porque yo viví cuatro años en Cuba en mi especialidad y ahí funciona la medicina familiar la medicina comunitaria el médico que te tiene la ficha familiar de cuánto viven cuánto están adscritos a esta unidad de atención cuál es mi ficha familiar cuál es la sectorización dónde me toca de ahí me refieren entonces nosotros tenemos que articular una red pública de atención la red de atención en salud dónde se deriva el paciente a veces un paciente que llega al hospital no sabe dónde lo van a mandar y dónde está la cama de intensivo para mandarlo dónde está la unidad de diálisis o sea que hay una distorsión en la articulación de la red de servicios de salud pero si te va a cosas que se habían logrado como el 911 que había sido un avance hemos visto un gran retroceso en el tema también de la medicina prehospitalaria antes nos llevaban los pacientes a nosotros en la cama de una camioneta en la cola de un motor pacientes con daño en la columna y la evolución era peor pero desde que llegó el 911 eso mejoró la medicina prehospitalaria entonces lo llevaban ya en otras condiciones entonces ha habido un retroceso en lo que es la prestación del servicio de salud puedo seguirle diciendo pero yo sé que esos 10 temas básicos 8 o 10 temas lo estamos trabajando bien ya nos dice Calimán que terminamos fuerza del pueblo tiene listo ya ese programa se están identificando otros fuerza del pueblo es lo primero que estamos celebrando porque decían que no teníamos partido que solamente teníamos un líder fuerza del pueblo demostró músculo con una marcha que hizo el primero de mayo nadie puede decir que se ha hecho otra más grande que esa marcha el pueblo está ahí la firma que está ahí no tenemos que criticar a nadie lo otro fue que no teníamos partido en el territorio no teníamos candidatos recientemente inscriben más de 4 mil candidatos eso fue una fiesta verde lo que pasó el fin de semana nosotros estamos contentos celebrando ya tenemos partido tenemos líder tenemos una militancia muy empoderada y hasta fanática porque la fuerza del pueblo tiene una emoción una vocación y tenemos un gran liderazgo definido que es el doctor Leonel Fernández como Secretaría de Salud como Vicesecretario de la Secretaría el doctor Alvarado el Secretario de Salud nosotros estamos trabajando en ese plan de gobierno que ya en los próximos días estará listo en esta semana hemos hecho un gran consenso y estamos contentos la fuerza del pueblo hoy día nadie puede negar que es la oposición política en el país y que el presidente Fernández va a ser presidente Dios mediante y lo que se está diciendo si va a ser en primera o en segunda vuelta porque ya la tendencia es que será en la primera vuelta porque si vamos al viejo partido que teníamos nosotros y te puedo decir yo era presidente de intermedio en una demarcación teníamos 22 comités intermedios que ahora son direcciones medias ahora hemos registrado ya 38 direcciones medias en ese mismo territorio de la fuerza del pueblo o sea que nosotros tenemos un gran partido tenemos vocación de poder porque un partido que menos de 3 años se articuló y nadie puede decir que está por debajo de un 30 hoy día todas las encuestas aún del gobierno y nosotros estamos cabeza con cabeza con el presidente de la república o sea que hay motivo para estar contento lo felicitamos gracias gracias al doctor Félix Hernández que ha estado aquí con nosotros en el día de hoy miembro de la dirección central de fuerza del pueblo y un capacitado experto en el sector salud con ustedes el compromiso de siempre mañana a través de N Televisión y este es su espacio Diálogo Urgente feliz resto del día Diálogo Urgente Diálogo Urgente Diálogo Urgente